¡Uh! ¡Ahora sí! ¡Uh! Es que acabo de grabar y estaba súper quemado ¡Súper quemado! ¡Ya he vuelto a Bilbao! ¡Bien! No me han echado nada de menos ¡Oh! Para nada Yo sí ¡Oh! ¡Qué bonito el atardecer! ¡Ay! ¡Tanto estrés, mi amor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tocame, mamá! ¡Oh! Los guantes nuevos llenos de pelo Llenos de pelo Que vienen en la casita del monte sin tener que entregar trabajos ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? ¡Feliz año nuevo! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Estoy muy contenta Me gusta mucho comenzar un nuevo año Es como los lunes A mí me gustan los lunes Empezar una nueva semana Me motivo para hacer cosas, nuevos proyectos Además, ya he terminado los trabajos de la universidad No me lo creo, tío No me lo creo Pero sí, es verdad, he terminado los trabajos de la universidad Venga, de hecho, os voy a enseñar el último trabajo que hice para animación Os lo dejo ya No me lo creo No me lo creo No me lo creo Bueno, ya sé que no es ninguna maravilla digna de Pixar Pero bueno, al fin y al cabo es mi segunda animación En que estoy empezando Y de esta asignatura me ha quedado un 9,5 de media Así que estoy muy contenta Y aunque me quedan algunas asignaturas para saber la media final Tengo casi todo sobresaliente Y estoy muy contenta y con ganas de afrontar ya los exámenes Y acabar de una vez este semestre Además, ahora que he vuelto de Mallorca me estoy tomando unos días libres Para replantearme y organizar un poco mi vida Lo que me ha llevado a crearme nuevos propósitos que tengo aquí apuntados Para este nuevo año Hay un montón aquí Pero bueno, os voy a contar más o menos los más importantes y ya está Número 1 Hacer más canciones con Natalia Y a mí me encanta ver canciones con Natalia Pero siempre por falta de tiempo o cualquier cosa no lo hacemos Así que este año a ver si podemos hacerlo más Otro, seguir en el gimnasio Lo estamos haciendo muy bien Ya llevamos bastantes meses sin fallar Y bueno, simplemente seguir y conseguir el cuerpo que quiero Y luego mantenerme, nada más Tercero, me quiero hacer otro tatuaje Otro, acabar la carrera Este año, si todo va bien en junio Habré terminado el trabajo de fin de grados Y acabaré la carrera Y seré ingeniera multimedia O graduada multimedia O lo que se llame, lo que estudio Que es más raro que la hostia Siguiente, viajar más con Natalia Salir más con ella en general Me paso muchas horas aquí dentro estudiando Y luego al final me aplatano y no salgo Y la verdad es que con lo que yo he sido Con lo que yo he sido Esto no puede ser Voy a crear un calendario de series y videojuegos Para poder comentar series Y subir videojuegos a mi canal de videojuegos Esto es muy importante para mí Porque antes cuando estudiaba Realización de audiovisuales Veía un montón de series y un montón de películas Y lo analizaba todo mucho más Y ahora básicamente veo Las series que echan en la tele y alguna más Cuando tengo un montón de series a medias Quiero acabar de ver One Piece Quiero ver Breaking Bad Quiero terminar de ver Californication Fringe Estamos empezando ahora a ver Orange is the New Black Y bueno, es algo muy relacionado con lo que yo estudio Con lo que yo he estudiado y con lo que a mí me gusta Así que quiero hacerlo más Y seguir recomendando pelis en el canal de Proyecto Calo Donde lo hacía antes Y también seguir las series de videojuegos Empezar otros, etc. En definitiva quiero dedicarme más tiempo a mí este año Creo que lo necesito y bueno, es un regalo que quiero hacerme a mí misma Porque me quiero mucho Aquí hay unos cuantos propósitos que son más personales Y no os voy a contar Pero sí que os voy a contar el último Que es el que más os incumbe a vosotros Y el que más os interesa Y es crear una rutina de videos y cumplirla ¿Por qué digo eso? Porque es lo que más me gusta hacer en el mundo mundial Pero siempre por falta de tiempo Y sobre todo yo creo que porque soy muy perfeccionista Me corto mucho De hecho por esto me creé en este canal Para empezar a subir videos más currados al primero Y aquí dejar lo otro Y al final acabo no subiendo en ningún lado Y con esto no quiero decir que los videos del primer canal sean perfectos Ni mucho menos De hecho si por mí fuera no hay ninguno que sea perfecto Y no habría subido ninguno Pero creo que tengo que quitarme un poquito de esa tontería Para disfrutar de hacer lo que más me gusta Que es crear videos, crear sketches, crear historias Crear vlogs, crear monólogos Hacer un batiburrillo de todas las cosas que me gustas Y mezclarlas en algo audiovisual que os enseño Y os regalo a vosotros Así que eso voy a intentar quitarme eso Para disfrutar más de lo que a mí me gusta No dejar de ser perfeccionista Porque no nos engañemos No voy a dejar de ser perfeccionista Ni mucho menos Porque si no no sería yo Pero sí que voy a intentar Pues eso, seguir una rutina Y cumplirla Todavía no la tengo hecha Pero cuando la tenga hecha Os contaré un poquillo de que va Y hasta aquí el video de hoy Quiero agradecer enormemente Que somos más de 50.000 En el canal principal Más de 50.000 Y solo tengo 22 videos Lo cual para mí es absolutamente fascinante Que toda esa gente estéis ahí En serio Nunca, nunca, nunca me cansaré De repetir y de agradeceros El hecho de que simplemente estéis ahí No sé, creo que es bastante reconfortante Y creo que es un empujón a la hora De seguir haciendo lo que más me gusta Y este pijama me lo pillé en el Primark Con otro que ya os enseñaré La verdad es que iba a buscar uno Que me habían dicho que había de koala Pero estaba agotado Y estoy súper triste Es que no tengo ni idea De cómo conseguirlo Pero la verdad es que me encantaría conseguirlo Era perfecto Aunque este mola que te cagas Tiene bolita Uuuu Lo dicho espero que el 2014 Sea un año súper productivo Para todos vosotros Y también para mí Y a ver si tiramos para adelante Con nuestros proyectos Porque yo aquí Coaladrilo rabioso Me voy a comer el mundo En fin Un abrazo de koaladrilo Agur Este pijama me está realmente enorme Pstaito Seseto Si te ha gustado el vídeo Como siempre Dale manita para arriba Que yo lo agradezco un montón Y si te animas a hacerme una video respuesta Explicándome tus propósitos O prefieres escribirlos en un comentario Aquí abajo Todo es bienvenido Un abrazo de koala Agur Un abrazo de koaladrilo Un abrazo de koaladrilo Un abrazo de koaladrilo